Se llama Iker Durán Campos, es nacido en Santa Cruz, pero desde hace 10 años que se fue a España con toda su familia. Llegué hace 10 años por motivo de trabajo de mis padres y nos hemos quedado aquí, nos trajeron a mis dos hermanos y a mí. Desde que radica en la ciudad de Valencia comenzó a jugar fútbol. Juego media punta, es donde más cómodo me siento, pero puedo utilizar cualquier posición de talante ofensivo. Juega como volante de creación y actualmente está vinculado al Torre Elevante, equipo de tercera división del fútbol español. Mi actual equipo es el club de fútbol Torre Elevante, estamos satisfechos con el juego que estamos desarrollando, estamos siendo noticia a nivel nacional aquí en Valencia sobre todo. En una entrevista que le hicieron lo llamaron el Messi boliviano porque coincidía con la fecha de nacimiento del astro argentino. Me preguntó por la fecha de mi nacimiento y le dije 24 de junio del 98 y claro, se ve que Messi cumple los años en el mismo día y tal. También anhela vestir la camiseta de nuestra selección. Daría bien jugar en la selección de nuestro país, defender los colores de tu país en un gran torneo internacional.